¿Cómo está Lucas? Bueno, no sé cómo el partido de Teruel, como lo prevéis, ya pocos los jugadores han advertido de que será un partido complicado, un equipo que viene hacia arriba y sobre todo que está peleando por un objetivo también muy importante. Bueno, un equipo que los datos dicen que es el quinto de la segunda vuelta, el cuarto, el quinto. Un equipo que está en clara mejoría, que está en un momento bueno, que está en un momento de confianza importante. La verdad es que, bueno, un cambio de entrenador y tiene un entrenador Raúl joven, muy preparado, que la verdad es que hace muchísimas cosas. Es un equipo que, bueno, varía un montón de cosas a nivel táctico, estructural, durante los partidos. Tiene un balón parado riquísimo, con muchísima variedad y, bueno, los resultados están ahí. Es un equipo que nos lo va a plantear muy complicado. Otra vez un lugar en el que va a haber una gran entrada, en el que va a haber muchísima gente allí. Un partido, bueno, pues muy especial para ellos por la situación y porque va al Depor y solo esperamos dificultad. Así que nosotros, por nuestra parte, centrarnos en nosotros y en dar nuestro mejor rendimiento. ¿Qué tal, míster? Pepe Torrente, Cadena Cope. Un poco por ampliar el tema de Lucas, que entrenó con normalidad, creo que fue miércoles y jueves, si no recuerdo mal. No sé qué ha pasado, ¿no? En las últimas horas, si se ha resentido, si es un tema físico. No sé por qué finalmente ha decidido o habéis decidido que no entre en la lista de convocados. No, es una molestia en el golpeo. Entonces, evidentemente, para un jugador como Lucas el golpeo es importante. Entonces, bueno, ha tenido mejores sensaciones que las semanas anteriores, es verdad, pero hemos entendido que no la suficiente mejoría como para arriesgar mucho este fin de semana. Pero es verdad que leemos una progresión que creemos, de verdad, con un sentido común que, si todo va normal para la semana que viene, sí que pueda estar en condiciones. Hola, Imanol, Cilta Radio Deporte. Tenemos varios jugadores apercibidos. Además, concretamente, la medular, tanto José Ángel como Villares. También Jaime, que es tu comodín. ¿Planteas los partidos de forma diferente, un poco, pensando o reservando quizá algún jugador? Porque, claro, al final, aparte de perder a Lucas, podrías perder a parte de jugadores por ese tipo de sanciones. Entonces, no sé si a lo mejor planteas algún tipo de cambio para reservarte algunos para el duelo contra la cultural. Gracias. No, la verdad es que no. Pensamos solo en el Teruel. Nuestro camino es pensar solo en el siguiente partido. Los tres puntos que tenemos enfrente de nuestros ojos son los más importantes de la temporada y no pensamos variar este camino. Al final, tenemos un duelo de máxima dificultad mañana. Sabemos lo que nos va a plantear el Teruel, lo bien preparado que está este equipo. Y vamos con lo mejor que entiendo yo para intentar ganar el partido. Y así, semana a semana. Hola, míster Adrián Cantal de la SER. No sé si las peculiaridades que tiene también el propio estadio, ¿no? Bueno, al margen de lo ambiental, que también es muy distinto a Riazor, si quiere más lejos. Pero también las propias dimensiones del terreno de juego. No sé hasta qué punto condicionan el planteamiento y la propuesta y todo lo que se puede ver mañana. Bueno, sobre todo que hay que atenderlo. Atendemos lo de fuera, pero sobre todo lo de dentro. Las dimensiones, la hierba. Bueno, hay que tener esos pequeños detalles siempre en cuenta para algunos ajustes. Pero bueno, ya te digo que el Teruel es un equipo que intenta jugar, que intenta apretar, que hace muchas cosas. Y nosotros, en nuestra línea, ya hemos jugado en campos que no son estadios. Y bueno, pues es un campo que no es un gran estadio como otros, pero es un campo al que le tenemos muchísimo respeto. Al Teruel también. Y nosotros vamos a intentar dar nuestro 100% porque entendemos que es el único camino para conseguir los resultados. Si miras las estadísticas, se suele decir partido engañoso, ¿no? Porque ves al Deport Lidia, el mejor visitante, el peor local, equipo en descenso, claro. Todo eso, a priori, al aficionado le puede decir, este fin de semana se consigue otra vez. Bueno, pero el Teruel ha perdido dos de los últimos 14 partidos. El Teruel es el quinto de la segunda vuelta. Evidentemente tuvo un inicio de temporada no bueno y eso les ha lastrado, pero está en el mejor momento de la temporada. Tiene un entrenador preparadísimo, que prepara muy bien los partidos, que varía cosas, varía la forma de presionar en función de cómo el rival saque la pelota, varía el balón parado, varía cómo inician ellos. O sea, es un equipo que está creciendo y nosotros, desde luego, tenemos la humildad para reconocer el potencial del Teruel y para saber que si no damos nuestro 100% probablemente vamos a tener problemas. Así que estamos totalmente concentrados en dar nuestra mejor versión. Hola, Víster, Luis de la Cruz, Diario As. Tres porterías a cero consecutivas. No sé si se ha cambiado algo, si se ha ajustado más ese plano o es un momento de Germán puntual. Quiero decir que salva ocasiones muy claras o la línea evidente es a seguir el último partido, donde prácticamente no nos crearon nada. Bueno, cada partido es una historia, pero es verdad que la temporada en ese aspecto es una temporada de un equipo que trabaja bien a nivel global lo defensivo. Somos un equipo que atacando tanto como atacamos permitimos poco, que concedemos poco. Es verdad que en algún partido Germán ha parado más que en otros, pero no nos hacen normalmente una gran cantidad de ocasiones. Eso habla del trabajo colectivo, desde los delanteros que aprietan alto a todo el resto del equipo, el trabajo de la línea, por supuesto el portero que tenemos, pero bueno, yo me quedo sobre todo con la sensación del otro día, de atacando tanto y teniendo tantas situaciones de gol, bueno, lo poco que concedimos al rival y ese es siempre tu objetivo, pero a veces lo consigues y otras veces te cuesta un poquito más porque los demás también juegan.